hola amigos bienvenidos una vez más a su canal el canal del monkey mayor y esta vez vamos con un tutorial a modos de información vamos a tratar sobre cómo leer tu nan y de ahí sacar tu kb y probar si está baneada o no realmente entonces espero que les agradezca este tutorial y vamos con el vídeo bueno lo primero que tenemos que tener son dos programas muy conocidos muy reconocidos por la gente digamos de la escena de lesbos 360 uno de ellos es el simple 360 nan flasher que es el que se encarga de hacer el dumpeo de la nan como una lectura de la nan estos tres archivos tienen que estar en la usb formateada en fat32 recuerden que yo voy a dejar estos programas en el comentario fijado y el otro es el auto y si éste también va a quedar allí en el comentario fijado entonces lo que vamos a necesitar por el momento es tener en nuestra usb nuestro simple nan flasher ya lo tengo aquí listo estos archivos en la usb aquí están dentro de ella simplemente está el default punto 6 el sex menú y el lounge lo que vamos a hacer es expulsar esta memoria y vamos a encender la consola y nos está pidiendo escoger un perfil yo le voy a dar ve y aquí nos inicia nuestro sex menú aquí le vamos a dar una vez rb y ahí nos va a pasar hacia la usb entonces en la usb vamos a entrar en la carpeta que dice simple 360 nan flasher y luego le vamos a dar a el default punto 6 ahí se va a iniciar nuestro programa y nos va a pedir hacer un dumpeo dice que si yo quiero hacer el dumpeo le vamos a presionar x recuerden que esto no va a hacerle nada malo a su consola y no te vamos a hacer una lectura de esto listo aquí dice que nos recomienda hacer un dumpeo de 64 megas que es como el más fácil de hacer o el más rápido de hacer y le vamos a dar y listo aquí ya ha terminado y me ha informado que tengo dos bloques malos encontrados igual no voy a hacer nada eso ahí va a quedar quietico no lo voy a molestar entonces aquí le doy dice que presione cualquier botón para reiniciar aquí se me va a reiniciar la consola pero yo lo que voy a hacer es apagarla porque ya no la voy a usar más y me paso hacia mi computador insertando nuestra usb ahí está ahí ya me abre otra vez el simple 360 nan flasher qué pasa aquí en el momento de abrirlo ya no está solo el default punto sex sino hay tres archivos más uno se llama flash de mp que ese es nuestra nan ya estando aquí vamos a dejarlo ahí en la usb vamos a abrir nuestro segundo programa en el monitor se llama el auto y vamos a abrirlo luego de que ya está abierto lo que vamos a hacer es abrir nuestra nada nos vamos a meter aquí en la carpetita y vamos a buscar donde tenemos nuestra nuestra unidad de usb y nos metemos donde dice simple 360 nan flasher abrimos y escogemos nuestro archivo que se llama flash de mp listo le vamos a dar a abrir y en este momento aquí me sale la información que más deseo para saber dónde quedó mi cabeza si aquí me dice que a ver va a haber una copia de seguridad de la nana en una carpeta llamada nans y con este número listo el 0901 que eso es como el serial de su consola listo no hacemos más por este lado vamos a minimizar y vamos a buscar dentro de las carpetas del programa que están acá la carpeta que se llama nans y aquí como está como se pueden dar cuenta yo ya la había extraído pero pues estaba haciendo una prueba más aquí está esta que acabé extraer la voy a dar doble clic y aquí me sale toda la información que tengo en mi consola es como si fuera nuestra nana y aquí está la kv visto ya teniendo nuestra kv vamos a ingresar a una página de internet llamada kv checker punto com aquí está aquí nos sale aquí la abrimos vamos a admirar si de verdad nos sirve o no nuestra kv o si está bañada o está desbañada entonces qué hacemos simplemente lo vamos a poner aquí en este espacio en blanco lo arrastramos y aquí abajo me sale el proceso me dice que no está baneada en caso de estar bañada les va a salir un mensaje como el siguiente aquí ya tengo otra kv para probar lo corremos hasta acá y va a salir obviamente que esa kv está baneada y si en caso dado su kv o su nana ha sido modificada ha sido modificada como en este caso aquí vamos a arrastrar y nos va a decir que la máquina no encuentra la kv o que algo pasa con esa kv que quiere decir que nuestra kv ha sido modificada o ha sido una nana donada entonces hacer una nana donada obviamente no no es la original y por eso mismo puede presentar este tipo de mensaje si baneado no baneado o sea desbaneada y modificada esas son las tres maneras de reconocer nuestras kv es por si alguien les vende una yo por lo menos les estoy vendiendo entonces es la manera de verificar si están o no están baneadas si no está baneada la pueden insertar obviamente donde está su server si lo tienen en una usb o en el disco duro y obviamente esperar a que se inicie a veces toca reiniciar dos o tres veces dejando un espacio de tiempo de 10 minutos para que la kv inicie esto es lo que le quería sin informar no quería hacer mucho más no quiero que se alargue esto más y pues muchas gracias a todos ya tenemos un millón de visualizaciones en serio se les agradece un montón a todos a todos en el alma a todos los que han pasado por acá así sea sólo para ver una vez la información da en algún momento volverán entonces no siendo más besos abrazos puños patadas pesiscos mordiscos de todos se les recibe de todos se les da se les quiere un jurgo muchachos nos vemos en nuestro próximo vídeo tutorial street directo tip short por todas nuestras plataformas y estamos incursionando más espero que sigan teniendo paciencia y chao chao